Venimos a poner todas las cartas en la mesa Esto es un mensaje, no es un cuento de princesas Empieza como rap, acabará como promesa No es tan complicado de entender si lo sopesa Para pararle los pies a la desigualdad Antes tienes que saber que no es casualidad Eso que se piensa en que es lo análogo al machismo Es lo que le hace frente y se llama feminismo Nacimos con un género que se nos asinó Pero que nunca elegimos, nadie no lo preguntó Nos educaron en la norma estereotipada Porque el día que nacimos ya fuimos etiquetadas Eh, párate a pensar Observa lo que sientes, tu ayuda es esencial Si tú no abres la mente, todo seguirá igual Mirar hacia otro lado, eso no es complicidad Si vuelvo sola a casa, camino a paso ligero Porque desde niña nos enseñan a vivir con miedo No cedo, escucha compañero Yo lo hago en la calle, es acoso callejero Si no sientas mal, no pongas cara de sorpresa Si no te he preguntado, tu opinión no me interesa Hoy desvelaremos lo que parece un secreto No queremos tu piropo, queremos tu respeto Aunque el sistema patriarcal lo quiera sometido Mi cuerpo no es sujeto, solo yo sobre el vestido Pase el tiempo que pase, quiero mirarme al espejo Y quiero ver un cuerpo libre en uno lleno de complejos Respeto también es dejar de lado los estigmas Y es que el amor es libre, no lo entiendes, no reprimas Que ninguna norma dice quién puede gustarte Combate la homofobia en tu barrio y en tu clase El género no es más que una construcción social No entiende de biología, no hay una sola verdad La belleza está escondida en la diversidad Planta cara a la transphobia de a quien le parezca mal Por aquellas que nos han arrebatado para siempre No murieron, el machismo la mató por ser mujeres Por ellas esta rabia se convertirá en anhelo Y es la juventud rebelde la que cogerá el relevo Nos dijeron que si hay celos hay amor Pero nadie nos contó que es una forma de control Posesión en forma de cariño camuflada Si ese amor te duele este amor no tiene nada Y es que quien bien te quiera no querrá tenerte atada No existe condición para poder ser respetada Semanas unidas la batalla está ganada Jóvenes contra el machismo, semillas sembradas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!